Para todos los papás, ya festejándoles ahorita, a todos los papis, escucha, oye, Mufasa. Ya comenzamos a festejarle al padre aquí, tus compas de la Z, ¿eh? La neta. ¿Ya viste? Esto era para hacerle pomperado para los compas. Pomperado. Y no más, disculpa, me pomperado. Oye, pomperado. Estamos ya también con la tendencia esta del FaceUp. Sí. Donde, pues, la cuestión de este FaceUp es de que te cambia, te pones una foto y te cambia de hombre a mujer. Así como te verías como si fueras mujer o viceversa. Si eres mujer, ¿cómo te verías si fueras hombre? La verdad, se ve muy real todos los efectos que se ponen en esta app. Ya nosotros, bueno, el Chutillo nos puso a nosotros una foto. Que la puedes encontrar ahí en nuestra página. Yes. De Facebook. Si tú quieres verla, checa cómo me veo yo de mujer y cómo se ve la chilanga de hombre. Por la chilanga decían que parecía un árabe. ¿Quién decía? A ver, ¿quién decía? Hay unos comentarios diciendo que decía. No es cierto, no es cierto. Nadie decía. ¿Quién no decían eso? No, no, no. Para clarificar todo. Yo no hice nada. Ustedes que se vistieron así, chilanga que se puso verde. Yo no hice nada. Yo nada más les tomé la foto. A ver, ¿qué es el comentario? No, literal, no están diciendo nada. Porque todos están muertos de la risa. Eres gacho. Todos nada más están riendo. En Instagram, todos están riendo. Pero en Facebook. En Instagram. Oh, en Facebook. En Facebook. Estaba diciendo. Ahí los comentarios en Facebook. A ver, ¿qué estaba diciendo? Todos los comentarios de Facebook dicen que quieren que chilanga los embarace. ¡Vamos! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Así? Así estaba de... De candente. Decían que parecía que tenía complejo de little man. ¿Por qué le dicen así a Drama Queen? ¿Por qué le dicen así? ¿Tú qué opinas? Te marcan la foto. Y si tú quieres que ahorita en tiempo real el judío te cambie tu foto. It's true. Vanda a través de WhatsApp. 529-82-86-18. Es una tendencia que está toda gente usándolo ya en México. Aquí en Estados Unidos, obviamente. Pero mucha gente. Unos compitas ofendieron. ¿Cómo, güey? Es que mi esposa dice que le hizo el Facebook app a él. En su página. Y dice, pues no, ¿cómo va a moverme de mujer y así, compa? ¿Cómo va a ser? Oye, por ejemplo, Chuntillo, se hizo la... También te la hiciste tú, Bea. Excuse me. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice eso? La foto. ¿Qué falta de respeto, Chuntillo? Venga, venga. La foto, perdóneme. No especifique. La foto. Sí, sí. ¿Se parece a su hermana, Chuntillo? Sí, que parezco árabe. Oye, que parezco al albertano, que me parezco yo al albertano. ¿Se parece albertano? Oye, dicen unos... No manches, manita. Oye, espérate. Luis Fernando Sotelo dice que sí te da ye, que siendo coneja. No, no, ¿qué pasó? Así dijo. Nomás dijo otra cosa, pero dijo que sí te daba. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te ofende este tipo de aplicaciones que salen? La verdad, se ven muy realistas. Yo me quedé así como que, guau, qué tipo de tecnología, qué clase. No, no, no. ¿Cómo te quedaste? Guau, yo saldría conmigo mismo. O sea, hasta allá. Yo dije, ¿qué clase de brujería es esta? Ah, witch. Sí, it's witchcraft. A ver, ¿qué dice por acá el WhatsAppazo? A ver, hello. Chilanga, chilanga. Sí. No cambiarían mucho tú y el conejo. No. Parecerían lo mismo. No manches. Sale. No, mira, conejo. No sé si han visto la película esa de White Chicks. Ya nos mandaron aquí la foto. Ajá. Sí, de White Chicks. Ah, sí, me parezco una de las de White Chicks, es cierto. Ajá, así toda trompudita, este, ¿cómo se dice? Cachetona, ya, así hasta con los diez. No, no. Fíjate, mi compita Cristian Suárez ya se animó. Él fue el primero macho alfa. A ver, ¿quién? Mira, este vato tiene gorra así como de cazador, barba así cerrada. Ajá. Y dice, yo sí soy hombre. Vamos a ver qué tal me veo de mujer. A ver. Ahorita Chultillo va a usar la aplicación para hacer a mi compita este Cristian Suárez que nos mandó la foto. Ajá. Para ver cómo se veía de mujer y la vamos a poner en nuestra página de Facebook, ¿eh? Así es que ponga esa trucha. También a las mujeres, también las mujeres, también las mujeres pueden mandarla. Manda tu foto, comadre de ella. Mira, por ejemplo, ahorita yo estoy de Bigotona. La chilanga está de Bigotona, Renatito vas a ver el video de la chilanga, cómo está de Bigotona. Está en mezcla como que entre cantifas y la chilindrina. Y Ferdinand, porque traigo los cuernos. Y Ferdinand, así, el toro de Ferdinand. Ajá. Manda tu foto, queremos, este, cotorrear en esta mañana. Manda tu foto para ver cómo verías, cómo te verías de sexo opuesto. Ya sé que eres mujer, cómo te verías de hombre así con barbe y todo, porque la verdad se ve muy real, la aplicación la hace muy real. Esta es la oportunidad para que todas las bellas damas sean machos alfas. ¡Ah, sí es cierto! Si quieres ser macho alfa y puedes ser aprobada por el espartano, métete para que te pruebe el espartano y a ver si la armas de macho alfa, ¿sale? ¿Qué tal? Y este Prime Time es traído a ti por mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad de Austin. Te recomiendo que si andas en busca de un carro nuevo, una trocona, un avión perrón, a un SUV para tu familia, ve con mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad, en la que es la 35 Sur, salida William Cannon, vas a ver el consignario de Chevy y, por supuesto, llega por allá y pregunta por mi compita Alex, tú eres el jefe que te va a ayudar a conseguir esa troca de tus sueños, carro, perrón o un SUV para tu familia. Fíjate, ¿cómo te gustaría no hacer pagos hasta el 16 de septiembre? Es posible con Capital Chevy, cero pagos hasta el 16 de septiembre, cambios de aceite de por vida, 0% de interés y, fíjate, lo que me encanta, 16 mil dólares de descuento en las nuevas Chevy Silverado, papa, además con crédito, sin crédito, mal crédito, ve para allá, no importa, ellos te van a ayudar para que consigas ese carro, troca o el SUV de tus sueños con Capital Chevy. Chevy, muchas gracias por este Prime Time, ya sabes, si quieres comprarte un carro nuevo, troca nueva o SUV, ve con mis amigos de Capital Chevy, porque con Chevy encuentras nuevos caminos. Le mandó por acá un compito peligroso, un audio y ya no mandó su foto, ya le mandamos la foto, cómo se vería su esposa y él, escucha. A ver, conejito chilanga. Sí. Pongan la aplicación para ver cómo nos veríamos. A ver, pues. Paco Larios y Mayra Salazar. Ese Paco Larios y Mayra Salazar, ya le mandamos su foto, ya le mandamos el cambio para que vean, este, ahí está, ni uno saber qué opinas, compa. A ver, mandalo por acá otro audio. Este parece una prédica esto. A ver, a ver, ¿qué pasó? Está bien largo este audio. A ver. ¿Nada? A ver, nada por aquí. A ver. Nada por allá. Mira, mira, conejo, no te voy a mandar mi foto. ¿Por qué, compa? Ni nada de eso, pero te voy a decir una cosa. Eso de las redes sociales es una tontería. Puras tonterías, por no decir pendejadas. Puras tonterías publican en Facebook, en YouTube, en TikTok. Puras tarugadas, men. Puras tarugadas, ponen allí. Vamos. Me gustaría más que hicieran algo más productivo, especialmente las mujeres ahí andan poniendo cada challenger. ¿Challenger con carro? Que hagan esto, que hagan aquello. ¿Por qué no se ponen mejor a hacer cosas productivas como estudiar, limpiar la casa? ¡Limpia, chilangá! Cosas más productivas. ¡Haz algo de bien! Puras tarugadas. Por eso los chamacos están todos locos a la jodida. Ya no quieren ni trabajar ni nada. Si es en los trabajos, la gente, por estar en el teléfono, por estar en Facebook, por estar mandando mensajes, no trabajan. Si es igual, acá en la construcción, igual, todos en el teléfono no trabajan. No, hombre, pero ya ni modo. ¿Qué puede hacer uno si esa es la moda? Pero no estoy de acuerdo en que anden haciendo eso, cambiándose la cara y todo eso, porque ¿Cómo te vas a mirar de viejo? ¿Cómo te vas a mirar si fueras mujer y eso, no? Esas es puras tarugadas. Pónganse a hacer algo más productivo, pónganse mejor a reflexionar ahorita con lo que está pasando, para reflexionar qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante y no andar haciendo puras tarugadas. Puras tarugadas. Ay, perdóname, Chilanguita, pero las mujeres puras tarugadas publican ahí en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas esas redes sociales. Pónganse mejor a hacer algo más productivo. Haz algo productivo, Chutillo. Váyanse al parque a caminar con los hijos o algo, pero no andan haciendo tantas tarugadas. Ya hasta acá hay malas redes sociales. Yo por eso las redes sociales casi ni las miro, ni nada de eso. Mejor me pongo a ver a History Channel, Discover en Español. Allí si hay algo más productivo. A ver, no te estoy ubicado, Jerusalén. De las cosas que han pasado y de las que van a pasar todavía. ¿Qué hago? De las que van a pasar, porque este año se va a poner todavía más feo de lo que está ahorita. Ya ni digas. Se va a poner más feo así. Pero por eso hay que agarrarlo todo con buen humor, compadre. Compa, ahorita le mando la foto, no se preocupe. Oye, eres gacho. El compa este que nos mandó, mi compa Cristian, dice que él sí se enamoraba del mismo. Oh, nice. A ver, por acá nos mandó un audio, el compa. A ver. Qué onda, qué onda, qué onda, buenos días, conejo de chulanga. Buenos días. Mi conejo de oro. Ahí le mando un saludo a ese compa que dice que los celulares y cómo sabe él, pues, también ahí está todo el día en el teléfono, ha de estar así. Ha de estar viendo las tarugares que hacen todos los demás. Un saludo para todos. Dale, poquita gracia. Vamos, se respeta la opinión, vean, no más que no hay que ser amargado. Dice, ya cállate, 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 que me desesperas, quita ese hombre de amargado. Uy, qué raro. Nos mandamos para acá, el Kino, el cocinero, nos mandó ya su foto, se la mandamos. Dice, me veo bien perrísima. Vamos. Parece cantante de la madruta de sin lado, oye. Oye, ¿tú qué opinas de lo que está pasando con el FaceApp? Tú la has usado. Si quieres que te cambiemos tu foto de hombre a mujer o de mujer a hombre, mándanos la foto aquí a través de WhatsApp, 529-82-8618, un montón de compas, un montón de compas, están mandando sus fotos. Hey, they're curious. Están curiosos de saber cómo se verían de mujer, a ver. Ahí va el mensajito para el pendejo que habló. ¡Ay! Sin grosería. Que, ¿cómo sabía yo de que estaban en el teléfono? Porque así los miro a todos trabajando y en el teléfono, viejo. ¿A poco? Así está, un mensajito para el que habló, que dijo que eso de history luchando, en español y todo eso. No necesito yo aprender inglés. Yo ya lo sé, ya sé el inglés. Ajá. Como dijo Trump. Talk to me. Fuck it. ¡Aaah! Talk to me, talk to me, my friend. No, así lo serías, pues, vale. Ya no, descálmense. A ver por acá, de este lado. Amor y paz. Amor y paz. Ese hombre sí está, usted diga, siga diciendo, sin miedo al éxito. Si te caes o te resbalas, te van a hacer un meme, así que cuidado, arre. ¡Ah, raza! Oye. Hijo el aguayado. A ver por acá va a dar un otro, otro, un audio. ¿Qué dice por acá? Dice, apá. ¿Qué dice, apá? ¿Qué, qué? ¿Quién sabe? Dice por acá. Ah, yo me mando otra foto, otro compa. A ver este lado, acá. Conejo y Chilanga. ¡Ey! Buenos días. Gracias, compita. Selena, estás bien, hermosa. Pongan unas cancioncitas de Selena Quintanilla, por favor, ¿no? Selena, ya está. Muchísimas gracias. Ya está, compa. Ya está, compita. Nada más porque eres de neta. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios de este FaceApp. Y si tú quieres que sigamos poniéndote tu foto, camiéndote la cara, mándale aquí en los comentarios, deja tus comentarios. Y sigue escuchando 107.1 La Z, la radio de neta, los 107 días del verano. ¡Papá! A mí me gusta, me gusta La Z, porque es espectacular. ¡La Z!